Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legion Maníacos con la Maus y Schneider Y bueno chicos, bienvenidos al capítulo número 13 creo... Ah, saluda Schneider Hola Vale chicos Voy a hacerme TP a Schneider porque supuestamente estoy en una mina para ponernos a minear Y les voy a contar un par de cosas que quiero que esté el presente Así que vamos a hablar un poquito en serio en el Minecraft A ver si tomen la petición Vale chicos, últimamente el servidor está andando más acá y para allá Que para allá, explícale un poco tú Schneider En pocas palabras, anda como la mierda Vale, esas son las exactas palabras que quería escuchar El servidor no está funcionando muy bien, que digamos Está costando muchísimo sacar una grabación Primero porque el crear lag pasa cada 5 minutos y no puedes literalmente morir Está muy chetado los criaturas del servidor He perdido las cosas 3 veces antes de ponerme a grabar este episodio Schneider también ha perdido varias veces las cosas No sabemos si seguiremos grabando dentro del servidor Hay una cantidad de lag bastante importante Y como pueden ver, a que recién me acabo de pegar un lagazo Solo porque Schneider rompió unas plantitas adelante mío Y cuando Schneider está jugando con las cosas de botania También me da lo suyo en lag Así que vamos a tratar de hacer una mina hoy Sacar suficientes materiales No tengo ni mochila porque la volví a perder La mina Lagazo Acaba un hueco, ¿no? No sé si es mina Yo tampoco Pero tú no te la juegues tanto Hay un pollo Hay un pollo, hay muchos pollos Van 1, 2 Ven chicos que el lag es bastante importante Que pegarle un pollo y pegarle al compañero Les cuesta muchísimo aquí Tanto pegarle un pollo como pegarle a un compañero No se crean que no le pegaba al compañero Porque no quisiera Bueno, bueno Estoy pensando Si estoy creyendo bien la frase O si dije lo que quería decir, ¿sabes? ¿En te? Es que Slag es demasiado Y ahí va a pasar otra vez el crear lag No me lo puedo creer Espero menos que... Yo ya la verdad es que ya ni le pongo a... Yo ya... Ojo que igual esta partida se graba con micrófono malo Porque no reinicié la computadora después de grabar LOL Así que... Bueno... Aquí, amigos míos Puede pasar lo que sea Pueden estar escuchando esto con audio malo Y no lo voy a cambiar Porque esta es la primera partida que se puede grabar Después de cuántos días es Nether? Ocho días sin grabar Ocho días tratando de sacar una partida de esto Madre mía Madre mía Bueno, un video, no una partida Este ni puede estar en LOL No es LOL Que me acaba de despegar Te acabo de dar una hostia a la altura que está esto Recién ahora me llevo el golpe A ver, chicos Nether lo veo flotando Madre mía Uy, Dios mío Me está cogiendo una tirria con este servidor ¿A ti también te va muy lag? Sí Recuerda que está gru también Para como me mal Pon antorches Bueno ¿Verdad eso? El tipo me que pico y caigo, ¿no? Vale, es este nene Que te gusta pegarme Pero no lo van a matar Nether, no van a matar Nether, no van a matar Deja de picar Valor ¿Por cierto, en qué capábamos? Amante Sí Uy Che, macho Voy a morirme del golpe Que me doy contra el cielo Para el Nether Ahora Aparece Nether ha tratado de nadar en la basada Ya empieza a minar Empieza a buscar cosas Con este lag Uy con este lag Trata de conseguir cosas más que nada En la industria de crap Y que leches es esto En el encontré una seta brillante roja Que no había visto en mi vida Se me pica el mineral a la media hora No me lo puedo creer Hablando de nada de la lava Me cago en la tía de Schneider No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que bien No, que ya ni reaparezca Que felicidad Schneider Ya pasó el clear lag ¿Eh? Ya pasó el clear lag Ah, si, si No es lo que me preocupa morir ahora Lo que me preocupa es morir después Que es lo más seguro Ah, y tengo un diamante encima No sé por qué Solo Porque como estamos picando Y picando Y ahí les dan como recompensa Igual le pegué un diamante por accidente, ¿no? No No Trata de Tratemos de que Aunque sea inventado Tenga en el un poco de mala Por alguna suerte de Schneider, ¿sabes? No me importa Si, pues Jugada Inventada Lo que sé No me importa No me importa Chicos, Schneider Esa es la llamada Esparimento de la especie de Schneider, ¿eh? No se preocupe Por cierto, está buscando la vida Ok, me asco Esto ya fue Yo hago los movimientos Y no se me actualiza en Minecraft Cuando los hago Así que Chicos, por cierto Big Mama Chin, 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 chin Que se Schneider, ¿todo bien? Si Cada vez que pongo una antorcha Me da lag Cada Cada vez que pico algo Me da lag No, espera, espera No los piques Que tengo suerte de dos, cabrón Lo veo volando Que me imagino que solo estará saltando Pero para mí es como que volase Y voló Dios Te juro, chicos Que este lag Es que yo Yo hago lo del mexicano Salta al muro Y Salte En Nether Yo me la jugaría A ver como Pikachu A matarme directamente Y ponerme en tercera persona Y ver como Pikachu Porque Esto me está dando una mierda Ay, Dios Ni que estuviese Programando un pack de más nuevos Sabes Que va mejor el pack nuevo O como que Me gustaría Me gustaría saber Que hicieron entre medias Para que esté dando este lag Sabes Ya Tú sabes Como es la gente O los users Del servidor Que ponen a hacer cosas Así No paran Chicos Hoy Publicé un video Que igual se contesta hoy O sea Cuando suba este video Que es básicamente Que quieren que haga Hay nadie Me metí un pelo en la boca Eh Y no es mío Lo peor Un pelo rubio El tema Como estoy viendo Schneider Más diamantes Los pico yo Quédate sin cuidado Que Voy para allá Yo tranquilo Ya os piqué Le dice no Aquí hay más diamantes Oh Dios mío Este servidor Ya me está Ya me está Me está Me está Una Dos Tres Veces Cuatro Veces Está bien Pero ya Ya Ocho Veces Schneider Está Yo Solo sigo Porque a la gente Le gusta Que suba Serie contigo Y en un servidor Que me va a matar No Escucho Putos Pasos En mi Casa Que bien Yo también Los escuché En los de tu Casa Zafiri Ore Y Amatista Amatista Es Si yo también Los escucho Quédate tranquilo ¿Tienes Estás usando Unos tacones De talla 20 En tu casa? Dile a tu abuela Que se los quite Por favor No Ni mi abuela Puede usar eso ¿Qué te pasa? ¿Qué tal Loco? Termina Toda Doblada La señora Encontré ¿Y qué estabas comentando? ¿Qué? Nada Que es para saber Chicos Si quieren Que nos cambiemos De servidor Que va a ser Lo más seguro Porque no No creo que podemos No creo que podemos Seguir grabando En este servidor En condiciones O sea Ni siquiera En condiciones No creo que podemos Seguir grabando En este servidor Me gustaría Me gustaría saber Si alguien Tiene alguna idea De algún servidor Donde quiera Que vayamos a jugar O si simplemente Tienen No sé Alguna idea De otra cosa Yo voy a tomar Un tiempo ¿Tengo un caramal ¿Tenía un caramal En la cabeza? No tenés Niddle En la cabeza Madre mía ¿Eh? ¿Está bien? O si quieren Que seguir Trabajando Dentro del servidor Por favor Les voy a dejar El link En la descripción Del canal Del cabrón Que te controle Este servidor Vayan a insultarlo Lo más fuerte Que puedan Y diganle Arregla las cosas Del servidor Por favor Y le está costando Le está costando A la gente Siquiera Poder entrar Madre mía Madre mía Sí, sí Yo digo lo mismo Bueno chicos Voy a dejar El video acá Porque igual El link Es mucho más Del que yo pensé Listo ¿Tú ves esto normal? ¿Qué cosa? ¿El lag? No Sin decir Lo que estoy diciendo Bueno Ya estamos chicos Hasta aquí El video de hoy Uy Espero que les haya gustado Mucho Les haces Y déjenme un buen like Y nos vemos En el siguiente gameplay De SideNether Saludos Hasta luego chicos Y esperen vernos En otra serie Chao Chao Chao